saludos mi gente aquí estamos una vez más en su canal luis elvis y su amigo cripto campesino para llevarle parte del conocimiento de la cripto economía hoy tenemos un tutorial muy importante tenemos sorpresas tenemos un vídeo muy bueno que vamos a mostrar al final no se despeguen mi gente pero antes de pasar al tutorial un saludo muy especial a nuestros amigos de morocota con punto news si el mejor portal de noticias de criptomonedas de venezuela y latinoamérica excelente información tutoriales la noticia al día en las criptomonedas en la finanza en la economía digital la banca venezolana una serie de informaciones importantes para nosotros para mejorar cada día en la economía digital y con nuestros emprendimientos morocotacoin.news importante mi gente el tutorial de hoy es la continuación del tutorial anterior sobre la actualización de la petro que está fabulosa no es el deber de ese tutorial anterior y esta es la continuación porque porque la gente es una cripto saludo a los amigos de es una cripto jose y reviver y su equipo han hecho una nueva actualización en la anterior cuando usted buscaba la plataforma vex para intercambio y le daba clic te llevaba a la página de vex en otra pestaña aparte de la petro a en esta actualización que se acaba de realizar usted tiene integrada fusionada dentro de la petro a tiene a vex solamente le da clic y ahí le sale por ejemplo comprar criptos ahí le sale vender cripto clic ahí le sale dentro de la misma petro a importante pero de todas maneras vamos a verlo en el tutorial para que veamos cómo funciona excelente actualización y no se pierda en el final que tenemos sorpresas vamos al tutorial en el tutorial de la petro a si cómo se fusionó la petro a y vex exchange en una sola plataforma ingresamos en la petro a con nuestro correo electrónico contraseña el código de seguridad le damos iniciar sesión estamos dentro de la petro a con una nueva imagen como le mostramos en el tutorial anterior muy dinámica muy bonita intuitiva excelente la plataforma ok ya en el tutorial anterior en el tutorial anterior le mostramos estas actualizaciones esto que podemos ver por acá operaciones convertir petro recarga de servicios le hicimos un paseo por la petro a que es lo nuevo en la petro a y la reciente actualización de su una clic es vex exchange cuando uno le daba en vez exchange te llevaba a otra página a otra pestaña ahora no ahora todo está integrado en la petro va por ejemplo le damos en comprar cripto comprar cripto vemos que aquí inmediatamente abre la página ve está dentro de la petro a no nos lleva a otra pestaña aquí podemos ver por ejemplo mis movimientos que tuve de compra y ventas de petros ok aquí les sale este seleccionan la cripto moneda que quiere comprar petro bitcoin light coin y dash esta es la nueva fusión de vex igualmente le podemos dar vender cripto inmediatamente nos sale aquí vender cripto como podemos ver más fácil más rápido y aquí selecciona usted la cripto moneda que desea vender y aquí tenemos el movimiento reportado en una oportunidad cuando yo hice algunas ventas de cripto moneda mis anuncios en mis anuncios cuando usted coloca una oferta de venta de cripto monedas se refleja aquí pero ya en este momento no tengo ninguna lógicamente luego haremos un tutorial de cada una de estas operaciones tenemos también publicar compras aquí usted verá publica su aviso de compra de cripto moneda selecciona cual cripto moneda quiere comprar ejemplo aquí por colocar el monto pero como no tengo balance bolívares en este momento no se va a hacer la operación pero es muy fácil quito colocar el monto eso lo vamos a hacer luego un tutorial personalizado para cada uno aquí podemos ver la tasa de cambio sugerida para el día de hoy y aplicar tasa pero esto es mejor hacer un tutorial especial para ustedes mi gente y ya tenemos entonces también publicar venta si usted desea vender cripto monedas aquí podemos ver arriba no tiene salva mar que aceptamos petro y esto queda en el centro comercial bicentenario en plaza venezuela en una oportunidad en una tienda que quedaba aquí yo pagué con petros en ese momento a tasa oficial y aquí tiene el aviso para vender cripto moneda que selecciona que cripto moneda quiere vender el balance disponible y eso luego hagamos el tutorial es fácil y veremos cómo cómo puede usted vender sus cripto monedas bueno mi gente este la nueva función se fusionó vex exchange con la petro a ya la tenemos en una sola plataforma mucho más rápido más fácil más sencillo y más intuitiva ahorita le vamos a mostrar un vídeo de la nueva imagen del petro está fenomenal está precioso vamos a pasar para allá mi gente pendientes con los próximos tutoriales para cada área específica de la petro a que les pareció el tutorial verdad que es fácil excelente intuitiva muy bonita muy amigable la nueva petro a excelente trabajo a los amigos de zonacril felicitaciones a su equipo y les tenemos una sorpresa como le dije vean este siguiente vídeo qué belleza de vídeo hermoso veanlo mi gente y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.